Me preguntas qué me pasa y no sé qué contestarte Hoy he empezado a sentir que no siento igual que antes Mi cuerpo se sorprendió al buscarte en otra parte No voy a pedir perdón, aún no es demasiado tarde Vamos a mirarnos de nuevo, sabes que no podemos rendirnos así Vamos a avivar ese fuego retomando el deseo que nos trajo hasta aquí Vamos a matar la costumbre y a quedarnos a solas y apagar nuestro amor Dame ese brillo en los ojos que cuando éramos niños nos hizo vibrar No voy a marcharme aún, no voy a bajar los brazos Queda tanto por vivir, yo he cambiado y tú has cambiado Quiero volverte a sentir con la fuerza de hace años Déjame sin respirar, no dejemos de intentarlo Vamos a mirarnos de nuevo, sabes que no podemos rendirnos así Vamos a avivar ese fuego retomando el deseo que nos trajo hasta aquí Vamos a quedarnos a solas y a matar la costumbre que nos quiso apagar Dame ese brillo en los ojos que cuando éramos niños nos hizo vibrar Vamos a mirarnos de nuevo, sabes que no podemos rendirnos así Vamos a avivar ese fuego retomando el deseo que nos trajo hasta aquí Vamos a quedarnos a solas y a matar la costumbre que nos quiso apagar Dame ese brillo en los ojos que cuando éramos niños nos hizo vibrar Vamos a estar juntos, 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 vamos